¡Ay, por Dios! Ok, hoy Eren va a usar un collar eléctrico y yo le voy a hacer una prueba de detector de mentiras. Y si no dice la verdad, se va a llevar sus toques, toques. Oye, ¿qué te pasa? No tienes que volver a sentir eso siempre y cuando seas honesto. Ok, pero empieza. A ver, dime. ¿Cuál es tu nombre? Kenneth Eren McGeehy. Ok, siguiente pregunta, Eren. ¿En serio eres alérgico a las abejas? Sí. ¡Ay, no! Creo que dijo una mentirilla. ¡Ay! ¡Soy alérgico a las abejas, cabrón! ¡Puedes preguntarle a mis doctores! ¡Ya basta! ¿Qué? Solo un segundo. Déjame ordenar mis ideas, ¿ok? Ok. Ya, quítame esta cosa, por favor. Esto te va a hacer inmune a las abejas. Ah, no puede ser. Es en serio. ¿Qué te pasa? Estoy atrapado y me estás echando miel encima. ¿Y salmón? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Eren, tú flojito y cooperando. Estás exagerando la situación más de lo que deberías. No puedo exagerarla porque ya es la peor, por favor. Me están dejando amarrado en un cuarto. Todos se van. A ver, ya. Todos fuera. ¡Me entró la miel de mierda en los ojos! ¡Ay, carajo! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, carajo! ¡Eh, no, no, no! ¡Eren, lo siento y cooperando! Hola, osito. ¿De verdad eres alérgico a las abejas, Eren? ¡Eso es mentira! ¡Ni siquiera me dejaste contestar! ¡Ahí va usted! ¡No, no! Eren, no hagas movimientos bruscos. Ya no hay más salmón ahí. No hay más salmón ahí. Señor oso, cómale el pito. Por favor, ya vengan a sacarme de aquí. Ya. ¡Mierda, me quiere morder la mano! ¡Me quiere morder la mano! ¡Me quiere morder la mano! ¡Me quiere morder la mano! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Cristo Redentor! ¡Me está dando mordiditas! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor! ¡Me va a quedar con hambre! ¡Me va a comer el pene! ¡Me va a comer el pito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llegó el pito! ¡Que más quiera, se lo pido! ¡Por favor! ¡Bendito sea! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí, ya suéltelo! ¡Yo te entiendo, hermano! ¡Tenquilo, bro! ¡Ya pasó! ¡Sí, te entiendo! ¡No lo ganaste! ¿En serio? ¿Ya se acabó? ¡Sí, te entiendo! ¡Sí!